Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Migrantes cubanos entre los que más reciben tarjetas de visitantes por razones humanitarias en México. Los cubanos son la segunda nacionalidad de mayor presencia entre los migrantes que obtienen en México a la tarjeta de visitantes por razones humanitarias, según reveló un informe de la Unidad de Política Migratoria, registros e identidad de personas en dicha nación. Cuba, estado fallido, no aparece entre los países con los mejores sistemas educativos del mundo. Cuba, la supuesta potencia educativa, según el castrismo, no aparece entre los países con los mejores sistemas educativos del mundo. Lo confirma la Calificación de los Mejores Países para la Educación 2021, ranking basado en una encuesta global que utiliza una compilación de puntuaciones de tres atributos. Biden dice que no es lógico deportar migrantes a Cuba, Venezuela y Nicaragua. El presidente de Estados Unidos, John Biden, dijo este pasado martes que no es racional deportar a Venezuela, Cuba y Nicaragua a los migrantes que llegan de esos países. Afirmó que trabaja con México para frenar el flujo de estas llegadas. En declaraciones a la prensa en la Casa Blanca, Biden aseguró que la situación en la frontera es totalmente diferente a la que había en la administración anterior de Donald Trump, ya que llegan menos migrantes de Centroamérica y México. Estados Unidos exige nuevamente al régimen liberar a los manifestantes de Nuevitas. Este pasado martes, Estados Unidos exigió nuevamente a la dictadura castrista liberar a la presa política Mayelien Rodríguez y al resto de personas que resultaron secuestradas tras las protestas por apagones en Nuevitas, Camagüey. Cabe recordar que dichas manifestaciones acontecieron hace un mes, motivadas por la ola de cortes electrónicos que no dejaban de azotar a unos habitantes que ya no aguantaban más la situación. En medio de la represión, desatada por la dictadura, la cubana Mayelien Rodríguez, encargada de transmitir la protesta, fue detenida por los esbirros, al igual que otras personas que antes de ser secuestradas fueron víctimas de violencia. Denuncian negocios turbios, reventa de comida y productos en el Vedado, La Habana. Un internauta cubano denunció los negocios turbios y la reventa de productos y alimentos por parte de un delegado de la LCC, mejor conocido como Brigadas de Lucha Contra Colores, en el Vedado, La Habana. De acuerdo con la denuncia divulgada por Mario Sergio Vázquez Pérez, se trata del delegado Pedro Lizardo. Plantadas por su libertad presas del 11 de julio, Lisandra Góngora y hermanas Garrido, exigimos nuestra libertad y si de nuestra decisión dependiera nuestra vida, debido a la mala salud que las tres presentamos, toda la justicia caerá sobre nuestros opresores, expresaron las tres presas políticas en una carta. Familia cubana derrama galón de aceite para evitar decomiso en Villaclara, una familia cubana en el poblado Palmarito, en Santa Clara, Villaclara, prefirió botar este pasado martes un galón de aceite en el suelo antes de permitir que la policía procediera a decomisarles el preciado líquido, uno de los productos que se escasean a lo largo y ancho del país. Con el hambre y con la miseria que hay en este país, el aceite no se lo van a quedar, porque bastante tienen que trabajar. Quien filmaba las imágenes para que vengan a robar, gritaba visiblemente alterada la mujer víctima del intento de decomiso, segundos después de derramar el aceite en el suelo de una zona rural del citado poblado villaclareño.